En primer lugar, quiero aclarar que este video lo estoy grabando con un nuevo teléfono, entonces la grabación como tal quizás no se asemeje tanto a como era la grabación anteriormente, porque bueno, es otro teléfono, espero lograr explicarme bien. Bien, esta vez, como pueden ver en el título y en la miniatura, es la otra figura Omniglitch Heroes, que vendría siendo Rad Arms, que aquí dice Ben for Arms y Rat, que bueno, es la fusión de los tres personajes, aquí podemos ver el diseño, y si no han visto la review del otro Omniglitch que vendría siendo este, Chuck Blast, pueden verlo directamente desde el link que, o sea, desde la tarjetita que estará aquí arriba. Así que véanlo si no lo han visto, porque ahí explicaré realmente mi opinión sobre esta línea de figuras, porque, bueno, no, esta reacción no va a ser exactamente igual a la reacción de esa figura, porque esa figura era algo novedoso, en cambio esto es prácticamente el mismo sistema. Tengo de invitados especiales a Cuatro Brazos y a Rat, que bueno, son los alienígenas que conforman esta fusión. No traje a Ben, porque, bueno, simplemente es la cabra, la cabeza, pero sí traeré la cara del otro Ben, la cara del Ben, del Ben Omniglitch Heroes. Así que la dejaré por acá, porque tiene una estorba, ahí, y comencemos. ¿Qué podemos ver en la caja? El mismo diseño de siempre, Omniglitch Heroes, el logotipo del Omniglitch de la temporada 3, el logotipo de Ben 10, que los trae Imexporta, y atrás podemos ver las múltiples combinaciones que se pueden hacer con esta línea de figuras. Y la lista de figuras, que ya tenemos todas, bueno, todas, y nos salen los Omniglitch en esta lista. Ahora simplemente falta esperar a los Omniglicks, y si todo sale bien, voy a traer la review de la Ross Bucket. Si todo sale bien. Muy bien, sin más que alargar, vamos a abrirlo, que lo tengo aquí desde el año anterior. Tengo esta figura y por fin puedo hacerle su unboxing, que ya tenía unas ganas tremendas, ya estaba desesperado totalmente, porque ya quería abrirlo. Así que, aquí lo vamos a proceder a abrir. Vamos a dejar todas sus piecitas. Y vamos a, mientras saco las piezas, quiero hablarles sobre algo que me está, que está muy, muy, es un tema muy importante actualmente. Sencillamente porque, por decirlo de cierto modo, la ley cupa ya empezó a hacer efecto. Antes simplemente tenemos que seleccionarlo, pero ahora he visto que muchos canales que, bueno, hacen contenido similar al mío, se han ido a selección de niños. Bueno, justo tocaron el timbre, entonces tuve que ir a atender a la puerta, a ver qué sucedía o qué pasaba. Así que, bueno, les sigo comentando, muchos canales que conocía que subían contenido muy similar al nuestro, o al de este canal, han comenzado a clasificar su canal como niños. Yo no tengo ningún problema con clasificarlo así, el único problema, bueno, es decir, en realidad sí tengo un problema que es el más importante, yo diría. O lo que más me preocupa. Bueno, qué bien, en primer lugar, el problema vendría siendo que al activar tu canal como infantil, la pestaña comunidad y los comentarios se eliminan. Y eso para mí es algo bastante grave. Y dan por qué. Porque yo amo leer comentarios y amo tener esa interacción con ustedes. Y creo que si realmente pusiera mi canal para niños, perderíamos esa grandiosa interacción que tenemos. Así que, por favor, en serio, si realmente aprecian el canal, síganme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Instagram, Twitter. Y unánse al servidor de Discord. Porque así como van las cosas, seguramente perdamos la capacidad de, por decirlo de cierto modo, comunicarnos en este canal vía comentarios. Obviamente yo estoy viendo qué tan conveniente viene siendo si activas tu canal infantil o no. Porque realmente a mí me importa mucho el tema de comentarios. Bueno, ahora proseguimos con la figura. Podemos ver que viene con la cabeza de cuatro brazos intercambiable. Que, bueno, tiene... Está bastante definida. No está tan mal. Viene con un brazo de Rat. Tres brazos de cuatro brazos. Otro brazo de Rat. Una pierna de Rat. Y una pierna de cuatro brazos. Y este nuevo molde de Ben. Que, bueno, nuevamente me decepciona porque es del mismo tamaño del otro. Y a ver qué enfoque. Ahí pueden ver ustedes las diferencias de expresiones. Son distintas pero, la estimosamente, no son del tamaño de la figura de Ben. Así que a mí, en lo personal, no me sirven. Entonces vamos a desmontarlo porque esta figura posee estos cositos que son los cositos conectores. Para unir cada extremidad del alien. Bueno, de la figura en realidad. Una vez desarmado todo, vamos a analizar cada parte y compararla con la parte de su versión. Original, entre comillas. Partiremos con cuatro brazos. Cuatro brazos es una de las figuras más grandes de esta línea del reboot. Y una de las mejores. 100% recomendada. Comparación de cara. Bien. Le falta la línea acá abajo. No la tiene. Corroboraré si realmente esta figura no la tiene. O es un error de esta solamente. Pero, bueno. Es un poquito más pequeña. Y no tiene esa marca. El brazo. Bueno. También es de un tamaño bastante más reducido. Simplemente tiene la articulación de la muñeca. Y sería. Y los brazos de abajo, pues, no tienen articulación. Son más pequeños. Y, bueno. Tienen la articulación de la muñeca. Peor es nada. Y el torso. El torso. Veamos si es el mismo. Creo que si es el mismo. No pesa. Eso sí. Este torso no pesa nada. Este sí pesa. Este no. Es el mismo. No, no es el mismo. Es muy parecido. Pero no es el mismo. Si se fijan, aquí tiene realidad y aquí no. Y, además, el grosor de la línea detrás varía un poco. Y el tamaño también. No son los mismos. Son muy parecidos. Pero no son los mismos. Estoy seguro que estas figuras son huecas por dentro. Porque estoy seguro que esta no. Esta sí. Lastimosamente no voy a poder abrirla. Quizás igual me compro una y la abro. Pero bueno. Y la pierna de cuatro brazos que, bueno. Sin más que decir. No tiene articulación. Porque estas no tienen articulaciones. Y ya sería todo lo cuatro brazos. Ahora lo de Rat. Que es bastante más sencillo. El brazo. Aunque es de un naranjo más claro. Pero es más reducido. Tiene. Tiene esto. No lo tiene aquí. Lo tiene más arriba. Ese creo que es un error. Porque Rat lo tiene como en la muñeca. Quizás simplemente para que tuviera la movilidad de muñeca. Siendo que aquí también la tenía. Yo creo que es por el tamaño reducido que le pusieron esto aquí. La otra mano es más de lo mismo. Y la pierna es más pequeña que el Rat. Ah, no. Es más larga. Miren. Es más larga. Bastante curioso. Porque, bueno. La otra era mucho más corta. Y bueno chicos. A continuación. Les dejaré. Eso espero. Un par de imágenes. Que considero bastante épicas. Y no olviden suscribirse. Si son nuevos. En el canal. Comentar su opinión. Antes de que nos desactiven los comentarios. Porque aún no sé si eso nos pasará o no. Síganme en mis redes sociales. Para seguir en contacto. Porque ya saben. Que YouTube. Cada vez se pone. Más difícil. Así que eso. Un saludo. Nos vemos en la próxima. Es que será de ser héroe. A continuación. Les dejo las imágenes. Les dejo las imágenes.